Desde el Nudo Vial de la Ciudad de Mendoza informó Eduardo Jiménez para Giramundo, comunitario. Desde Colonia Segovia informó Eduardo Jiménez para Giramundo TV, comunitario. Desde el Departamento de la Valle informó Eduardo Jiménez para Giramundo, comunitario. Desde la Garrobal, Las Heras informó Eduardo Jiménez para Giramundo, comunitario. Desde Colonia Molina informó Eduardo Jiménez, Giramundo, comunitario. Desde el Departamento de Las Heras informó Eduardo Jiménez, Giramundo, TV, comunitario. Mi nombre es Eduardo Jiménez, vivo en la localidad de Colonia Segovia. Lo que constituye, ¿no es cierto?, estar en este lugar. Soy un corresponsal a voluntad, ¿no es cierto? Todos lo hacemos para que los demás tengan una noticia sincera. Conocí a Giramundo a través de las redes sociales, lo cual me constituí un día aquí. Y comencé a hablar con ellos. Había que hacer cinco notas en la época de pandemia sobre el centro de jubilados y demás, ¿no es cierto?, de adultos mayores, lo cual no se pudo hacer y no tenía la experiencia que tengo ahora. Entonces, aconteció de que comencé a hacer videos muy cortos. Hice el primer video de 30 segundos. Después se me dieron las coordenadas e he ido aumentando y dando la realidad. Lo cual constituye que soy una herramienta útil para la sociedad, para mis vecinos. Y todo esto lo hago a voluntad. Lo que la gente me lo agradece, ese es mi salario. Y estoy contentísimo por aquello. Bueno, muchos piensan de que tengo una gran cantidad de gente, ¿no es cierto? Gente, por ejemplo, de Centroamérica me llama, ¿no es cierto?, a través de la parte de las redes, ¿no es cierto? Y, ¿qué hago yo? Piensa que tengo mucha cantidad de gente conmigo, ¿no es cierto? Y le digo, no, soy yo a través de un celular y un editor. Y me dicen, usted es un genio, porque la cantidad de cosas que hace, a veces nos conmueve. Eso es lo que hago. Y después lo otro, ¿no es cierto?, para saber cómo hago las notas. Bueno, tengo mi teléfono, agendo, ¿no es cierto?, lo que voy haciendo. Primero hablo con la gente, me fijo bien en la parte social como están, ¿no es cierto?, porque mis notas son sociales. Y a través de ella hay muchos merecimientos en muchas cosas. Entonces, me fijo bien, averiguo bien todo lo que es la parte real y recién realizo la nota. Lo cual es que es una nota de mucha verdad, de mucho contenido, pero a su vez, dentro de mi contexto, de lo que yo hago, en lo mío. O sea, moverme, ¿no es cierto?, cómo somos los medios comunitarios, nada más. Eso es lo que más me importa en todo sentido. Y yo sé que todo este tiempo, todo lo que se hace, es a futuro. Y mi voz se escucha por otros medios comunitarios, como son Radio La Mosquitera, otras emisoras, ¿no es cierto?, que están en Godicruz, ¿no es cierto?, y estar contentísimo, ¿no es cierto?, porque a veces piensan ellos también, como los demás, que tengo un equipo de gente, no, soy yo solo con un celular, ¿eh?, y lo hago bastante bien. Bueno, yo ya soy una persona mayor, tengo mis 65 años, pero aparte de esto, soy técnico en electrónica, así que el lenguaje de la tecnología lo asemejo, ¿no es cierto?, y me adapto. Y uno de los temas, ¿no es cierto?, que se me estaba comentando, ¿cómo hago yo para hacer focos con un celular que es HD? Bueno, yo les explico. Yo busco la manera que la persona no le brille por el sol, que no se refleje, además, tomar una distancia correcta, y lo demás sale todo bien, digamos, poniéndole empeño, como todo lo que sucede. Bueno, voy a hacer un correlato de lo que me aconteció el año pasado. En el mes de octubre, los centros de salud del departamento de Guaymallén, más de 20 estaban cerrados. Entonces, la parte política, ¿no es cierto?, de un movimiento, me dijo que me iban a mandar un político y que él iba a estar conmigo frente a un centro de salud que estaba cerrado en pandemia. Bueno, ¿qué aconteció?, que yo le dije que no, que yo lo iba a hacer junto con la gente. Estaba haciendo esa nota en ese centro de salud, y ¿qué aconteció? Me dijeron, no, usted, con un celular, va a ser reabrir los centros de salud. Guardo el nombre del centro de salud por razones obvias, ¿no es cierto?, bueno. Y yo me acuerdo como si fuera ahora. Y yo dije, no, yo lo voy a hacer. Y comencé, 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 comencé. Y cuando quise acordar, la primera nota tuvo mucho balance. Después me fui a otro centro de salud que yo vivo en Colonia Segovia, que es el 212. Lo cual me he constituido ahí, eran cuatro videos. Bueno, en canal de YouTube 700, eso es lo que yo vi. Y en las redes no, imagino la cantidad de lo que hay. Y después he venido a la calle Colón y Pedro Molina, casi, ¿no es cierto? El centro de salud está por Pedro Molina, casi Colón. Y allí también. Yo siempre hago un paneo del centro de salud, pero la gente la ubico donde tiene que estar. Bueno, ¿y qué aconteció? Incluso, en el barrio Belgrano, donde está ese centro de salud, hay más de 15.000 personas. Y estaba cerrado y necesitaban. Y había una jubilada que salía en la nota y demás. Bien. No fueron muchos vistas en canal de YouTube. Pero, ¿qué aconteció? Que le mandaron un petitorio al gobernador de la provincia y a la ministra de Salud por eso. Entonces, ahí me di cuenta del valor de lo que yo hacía. Después estuve por calle Avellaneda, pasando a un famoso supermercado a la vueltita. Hay otro centro de salud. Bueno, y ahí se hicieron los cuatro centros de salud. Mis lágrimas, ¿no es cierto? Fueron muy grandes. Porque ya estábamos pasando noviembre y llegó el primero de diciembre. Y desde Colonia Molina yo tenía el WhatsApp de una niña y me dice, Don Eduardo, Don Eduardo, usted ha hecho el milagro. Se reabrió el centro de salud en la atención primaria. Y después los demás centros. El 8 de diciembre, los concejales del Partido Justicialista, a través de las redes, tengo capturas también, me felicitan. Diciéndome que gran obra ha hecho Eduardo Jiménez y felicitándolo a Canal Giramundo. Y diciendo que los logros son todos comunitarios. El canal Giramundo, que está en el 34.1 de la Televisión Digital Abierta, agradece a todos los televidentes con el número de celular 261-253-5055. Ya estamos próximos a los eventos, a nuestras fiestas. Y para nosotros, para ustedes, con nuestro corazón, y aquí en la casita colectiva, estamos presentes. En la calle Patricias Mendozina, 827. Y este grupo humano que a mí me recibió, lo puede recibir a usted también. Si usted quiere hacer una nota, venga aquí y ellos lo van a, amablemente, lo va a confraternizar con ellos. Lo cual constituye que los medios audiovisuales comunitarios de Nuevo Cuyo estamos siempre presentes. Y agradecer, y diciéndole, felices fiestas. Informó Eduardo Jiménez, Giramundo Comunitario.